Música Bueno, nos encontramos ya en vivo desde la calle San José, donde en estos momentos acaba de iniciar el pasacalle regional, octavo pasacalle regional que se viene registrándose en la ciudad de Arequipa. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Fue nuevo Fue nuevo Fue nuevo Fue nuevo Laro Bueno, ahí estábamos observando la presencia del colegio Micaela Bastidas en esto que es el octavo pasacalle regional de Arequipa, a través de HBA Noticias. Ahora viene el comité de damas del gobierno regional. Vamos a conversar con la Magíster Cecilia Carita. Magíster, estamos en vivo para HBA Noticias. Una invitación para que la gente se siga sumando a esta actividad. Muy contentos de poder participar en este grandioso pasacalle, el octavo de la organización del gobierno regional. Invitamos a todos porque vamos a ver clases auténticamente típicas en nuestra región, de nuestra equipa profunda. El día de hoy estamos encaranando por toda una visita que viene de provincia. Se acompaña la señora Maribel, la presencia del comité de damas, encabezando esta delegación. Señora Maribel, bienvenida a HBA Noticias en vivo. Estamos con el octavo pasacalle regional, danza 100% arequipeña. Es una invitación a la gente que nos está viendo y que está fuera del país de repente. A todos que vengan a ver este pasacalle, auténtico, auténtico. Totalmente arequipeña, totalmente arequipeña. Muchas gracias señora Maribel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! 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 Bueno, ya estábamos con la delegación de la provincia de Cayoma, que acabó de pasar, ahora le toca a todos los distritos que integran la provincia de Arequipa, Empezamos con el distrito de San Juan de Tarucani. Vale destacar que todos los danzarines que están participando son pobladores netamente del lugar, son pobladores que han llegado desde cada uno de los distritos de la región Arequipa para estar presentes en este octavo pasacalle regional. Los amigos de San Juan de Tarucani nos traen el día de hoy la danza Chacu de Vicuña y observamos al alcalde bailar en estos momentos. Señor alcalde, un saludo para toda la gente que está viendo en vivo esta transmisión a través de HBA Noticias del octavo pasacalle regional que se realiza en Arequipa. Bueno señor periodista, nosotros venimos desde el distrito de San Juan de Tarucani de la provincia y región Arequipa a este octavo pasacalle que es aniversario de nuestro Arequipa con nosotros como alquipeños, nosotros con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha alegría venimos a este pasacalle para presentarnos los costumbres, las tradiciones de nuestro distrito de San Juan de Tarucani. Hoy ya vienen con el Chacu de Vicuña a bailar. Por supuesto nosotros venimos con una danza típica de la zona de San Juan de Tarucani y es Chacu de Vicuña. Señor alcalde, ¡que viva Arequipa! ¡Que viva! Gracias señor alcalde, gracias. Saludos para todos nuestros hermanos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani que también están presentes y que dicho sea de paso, mucha gente no está ni siquiera informada de que San Juan de Tarucani pertenece a la provincia de Arequipa. Ellos nos están trayendo, como observamos, sus costumbres, como es el telar que vienen representando, al igual que las Vicuñas, porque la danza que presentan hoy día es el Chacu de Vicuñas. Observamos parte de la alegoría que nos han traído en este bonito carro. ¡Qué tal está la chicha! ¡Riquísima! ¡Excelente! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Que viva Arequipa! ¡Viva! Bueno, acá están todos los representantes del distrito de la Municipalidad San Juan de Tarucani. Nosotros vamos a caminar un poco más. Nos alejamos de la representación de costumbres, como es el telar, como es precisamente la crianza de animales de camélidos sudamericanos, para observar un poco también ya la vestimenta de cada uno de estos danzarines. ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Gracias! 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 Ahí estaba la delegación de San Juan de Tarucán y regalándonos el Chacu de Vicuña, que es un baile, una danza muy tradicional precisamente de esta localidad. Estamos en estos momentos en el agrupamiento de la delegación provincia de Arequipa. Saludos para todas las personas que nos están siguiendo a través de internet. Muchas gracias por estar presentes. Ahora vamos a ver la participación de la provincia de Camaná. Nos preguntaban demasiado si es que el Camaná había pasado. Recién Camaná está pasando. Les indicamos que esto recién acaba de iniciar. Minutos atrás acaba de iniciar el octavo pasacalle regional de Arequipa. La vía hermosa de Camaná te saluda por tu aniversario, Arequipa. Es el cartel que nos traen el día de hoy. No se olviden, si es que les gusta la transmisión, si les agrada la transmisión, compartan con los amigos, pónganle like, pónganle alguna reacción para que esto siga creciendo. Estamos en el octavo pasacalle regional de Arequipa 2016, provincia de Camaná. Este danza el guerrero. Ahí está, ahí está. Profesor. Profesor, explíquenos, por favor, qué danza es la que estamos observando el día de hoy. La danza Guerrero del Pacífico. La danza se llama Danza Guerrero del Pacífico Sur. Esta danza es oriunda de Camaná, ya que narra la historia de que el Inca visita Camaná por primera vez y se queda enamorado de este balneario, en donde comienzan a recoger todos los puntos que daban Camaná, como la peca, los peces, los camarones, y los podían llevar a la sierra, a la linca, a la cuco. Danza. De esta forma, ellos tratan de representar esta idea y la princesa que ustedes pueden ver, con los venidos espectuarios, son cuatro guerreros prácticamente que tenía el Inca, que era el que venía acompañado por sus joyas, por sus hermosas princesas, a rendir culto casualmente a esta hermosa tierra de estos parajes de Camaná. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Danza del Guerrero, en todo caso, es la danza que nos traen nuestros hermanos de la provincia de Camaná. Estos son los guerreros, los guerreros que protegían a la linca, ¿no? La linca viene por atrás con su joya, en la parte de atrás. Las joyas adelante y atrás el Inca. Estos son los guerreros que protegían a la linca. ¡Vamos a la puerta! Canta Correa del Feo 또 los caballos que protegían al Hacienda. ¡Vamos a la ersten wegen de los miedos de Camaná! ¡Nos salga! ¡Nos salga los perros, la vapus se protegían a la cima y empatía la miseria, en la parte de atrás! Te reconoce 30 años como la revolución que desaparecía, en los menos, pero en todo, en todo, en estaителей, ha nacido уверrado, ¡Vamos a la puerta de Camaná! ¡Vamos a la puerta! Danza del Guerrero de la provincia de Cámana Y bueno, como es algo también traincios Los criadores, los buenos criadores de gallos de pelea Desde Camaná con sus mejores gallos de pelea A través de HBA Noticias en el octavo pasacalle regional ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! Y que viva Camaná Querida Camaná, un saludo para toda Arequipa De parte de la gente que maneja y nos agradecamos acá Es una tierra bien querida, la adoramos nosotros Arequipa ¡Felices el día de hoy en este pasacalle regional! Sí, muy felices, muy felices y muy contentos De estar ya participando en este pasacalle A una semana de ese aniversario tan hermoso que hay en Arequipa Que es uno de los mejores del Perú y del mundo ¡Un saludo para la familia de repente! Sí, un saludo bueno para toda mi familia que nos va a ver Y nosotros siempre participando Las veces que nos dicen hay que luchar, hay que hacerlo por equipa Siempre presentes nosotros los camaneros Muchas gracias Ahí están nuestros hermanos de Camaná Ahora vamos con el instinto José Quimper De la provincia de Camaná José María Quimper, escuchemos La municipalidad distrital de José María Quimper Representada por su alcalde, Juan José César Dávila Dávila Acompañado de sus regiones, trabajadores y población Se hacen presente en los 4176 aniversario de Fundación Española La cual expresamos nuestras sinceras felicitaciones a todo el pueblo de Arequipa Fecha importante en la que cada saltar de Arequipa Es una tanda de hombres ilustres y testigos de innumerables acciones educadas Jemplos de la libertad nacional José, bienvenido a HBA Noticias Estamos en vivo en una transmisión Un saludo por Arequipa a toda la gente que nos está viendo Bueno, viniendo de Camaná Se estuvo presente para todas las mismas de nuestras fiestas Estamos en vivo en una transmisión Que todo sea y vaya bonito así como ha empezado Que danza nos están trayendo el día de hoy el distrito de José María Quimper Estamos trayendo un carnaval camanejo Carnaval camanejo Muchas gracias, hasta luego Ahí estaban los amigos de la municipalidad José María Quimper Bueno, acá los danzanines un poco ya hidratándose Porque han estado bailando un buen rato hacia arriba Con sus 5.800 metros sobre el nivel del mar El mar de Glau que baña los 430 kilómetros El litoral arequipeño Este es el distrito de José María Quimper Nos acercamos ahora al distrito dentro de la provincia de Camaná Mariano Nicolás Valcarce Nosotros nos movemos rápidamente Estamos en una transmisión en vivo a través de HBA Noticias Nos observamos el tradicional Camarón El Camarón de Torre para Petró Riquísimo potaje Vemos cómo bailan aquí los chicos ¡Vamos! 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 bueno ahí están los chicos con el carnaval Camanejo un rato hidratándose nos encontramos nosotros desde el inicio de esta transmisión del octavo pasacalle regional no hay punto de energía papi mira lo que estoy haciendo agarra lo que les he dicho háganle eso mismo 5, 4, 6 ahora me te mando la clave me te mando la clave ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí estaba la provincia de Camaná con el distrito José María Quimper y la danza Carnaval de Camaná. Nosotros seguimos en esta bonita transmisión del octavo pasacalle regional observando a la reina del distrito. Avanzamos un poco más para también observar otra de las danzas propias precisamente de la provincia de Camaná. Danza del Minero, Municipalidad Distrital Mariano Nicolás Valcárcel. ¡Gracias! 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 Y ahí está el chinchilico Los chinchilicos de la mina Danza 100% arequipeñas el día de hoy En el octavo pasacalle regional Que ha iniciado hace aproximadamente 20 minutos No, más tiempo, más tiempo, hacemos la corrección Ya ha pasado el distrito De San Juan de Tarucán y por Arequipa Ha pasado también ya el distrito De la provincia de Cayoma De Autocolca Y ahora estamos observando a la provincia de Camaná Excelente, ¿qué versión es? S7 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 Que viva Arequipa Ahí estamos con la danza El Minero De la Municipalidad Nicolás Valcárcel Desde Camaná Saludos para toda la gente que está conectada A través de HBA Noticias Ya lo saben, si la publicación les agrada Si la transmisión les gusta demasiado Pueden darle la idea adelante Pueden compartir también Para que este sentimiento arequipeño De danza 100% arequipeñas Se siga viviendo en esta jornada Ya se viene otra delegación Que nos trae alegría A jolgorio por parte de las danzas arequipeñas Saludos para eso Javier, orgulloso de ser arequipeño Estefany Gallego Quisiera estar ahí Puede venir Estefany Para Johnny Díaz Gracias, Johnny Danza a los huachanacos De Marical Cáceres Camaná ¡Ey! Danza a los huachanacos Municipalidad Marical Cáceres Desde Camaná Que saluda a la equipe En su 476 aniversario Ahí estaban los chicos De los huachanacos Con esta danza Propia de la provincia De Camaná Ahora se viene El distrito Nicolás de Pierola También de la provincia De Camaná Saludos para Paul Alcatarki Un saludo para mí Para mis padres Benjamín y Gloria Orgulloso de ser arequipeños Gracias por su transmisión HVN Noticias No, gracias a ti Paul Por seguirnos cotidianamente Igual para Felino Justiciero Elma Elizabeth Butrón Eduardo Pizarro Estamos con danza 100% arequipeñas En el octavo Pasacalle regional Salud Segu fle instalan Adelines Quien es un torre de color En el oc gateway Una célula La cuna Que haya Que haya images En la racleta En la sala Ya se acercan también los danzarines Que nos están regalando el día de hoy Parte del folclor arequipeño Los castaños En breve también estarán pasando Por nuestro punto de transmisión Diego Mendoza, saludos para ti Manilmi Yoja Saludos también para ti, Jaime Hinojosa Que viva Arequipa, claro que sí, Manilmi Saludos para nuestros amigos De Diatico, Vargas, Balconipati Y un saludo para El señor Andrés Que está en Camaná viendo la transmisión Gracias, gracias Todavía no ha pasado por nuestro punto Te cuento La municipalidad de Yura Todavía no ha pasado Que viva Arequipa, mi estimado Nosotros vamos a avanzar Un rato para Gozar un poco más de la danza Los castaños Nicolás de Pierota, de Gamará Un distrito diferente Solo en vivo Para la danza castaños Sí ¡Buen contrario! Buen Gracias a HB Noticias Pasando en directo, en directo De la novedad De la linda ciudad blanca de equipa Nicolás de Fierola Un distrito diferente Presente en este gran pasacalle Y con el señor alcalde El señor que se supo Y con el señor Maldonado Artis El único El único, sí Bueno, esta linda danza Castaños Claro que sí Distrito Vamos a ver el momento Un saludo Un saludo para nuestros amigos de Tizur Eduardo Pizarro Un saludo a la distancia Que están viendo también El pasacalle regional en vivo A Richard Moreno Cruz Para José Rodríguez Nuestra tierra es rica en danza José Rodríguez Te lo puedo asegurar Y lo estamos viendo en vivo Que vive Arequipa y la República Dice Carlos Zarapa Súper lindo Dennis Carvajal Infantes Estamos ahora con el distrito Samuel Pastor Que también se hace presente En este octavo pasacalle regional Chicos, si quieren Pueden compartir, por favor Se lo pedimos Para que más gente Conozca nuestra riqueza cultural Porque como decía un comentario anterior No tan solo se habla de Pampella Se habla de Carnaval Arequipeño Tenemos cantidad de danzas Y este pasacalle regional Lo que busca precisamente es Es difundir Esta cantidad de Esta variedad de danzas Que poseemos como región arequipeña Más de 163 danzas Que se poseen Y sin embargo Señores Falta más de infusión Y nosotros queremos colaborar con ello Gracias Sarita Rodríguez Saludo para Jackie Llanoso Zuni Maita Y gracias a HBA Por la transmisión Aunque estemos lejos del país Poder ver nuestro hermoso Pasacalle arequipeño Gracias a ti Saludos para la familia Cancino De parte de Cintia Estamos, mi estimado Williams Nosotros nos hemos ubicado Al frente De la corte de Arequipa Viene ahora sí La municipalidad Distrital de Samuel Pastor Con el ingeniero Marcelo Córdoba Monroy Como alcalde Sobre el cultivo del arroz La sierra del arroz La trilla La trilla Y Chacas y Chocas Es la danza que nos trae La municipalidad Samuel Pastor Y Chacas y Chocas Que trata sobre el cultivo del arroz La sierra del arroz Propia de la provincia Vemos acá a los jóvenes Entregaros Toda la energía y alegría Saludos a la familia Pareja Macedo Desde Sudiga Desde México Arriba Arequipa Saludos para Camará También Y Chacas y Chocas Danza de la municipalidad Samuel Pastor Vamos para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para la familia Linares de parte de Fabricio, para Fiorella Jamie. Si no has comido chocas, no eres camanejo, definitivamente. Un saludo para ti, mi estimada Fiorella. Y también para John Alan Rodríguez. Saludos. Estamos ahora con la delegación de la provincia de Carabelí. Vamos a ver qué nos regala la provincia de Carabelí en esta ocasión. Mientras tanto, les contamos, muchachos, nuevamente un enorme saludo para ustedes. Vamos a estar también con otro punto. De hecho, creo que ya está activado. Estamos con dos puntos de transmisión. Uno al inicio del pasacalle regional, que es en la calle Siglo XX, la primera cuadra de la calle Siglo XX. Y el segundo punto de transmisión ya debe estar instalado en la misma plaza de armas, al frente del estrado. Porque todas estas danzas van a participar de un concurso organizado por el gobierno regional. Y esperemos de que los jóvenes tengan la fuerza, porque con esta zona implacable, para poder entregarse todo. De hecho, acá lo están haciendo, lo están haciendo muy hermoso. Y bueno, Henry Lestat Montoya nos dice... Bueno, los danzarinos son todos oriundos. Son varios residentes o simplemente viven aquí. Bueno, te comento, mi estimado Henry Lestat Montoya. Son gente, en su mayoría, propia de la provincia. Los hemos visto llegar. Ayer justo observábamos cómo se habían presentado algunos niños. Y por primera vez iban al zoológico, conocían algunos animales exóticos. Es que hay gente que está viviendo desde muy lejos para estar en esta bonita actividad. Ahora estamos con el distrito de Acarí. Que también se hace presente en el octavo pasacalle regional del gobierno regional. Nosotros avanzamos un poquito para conocer la danza que nos traen los amigos de Acarí. De la danza que nos traen nuestros amigos de la provincia de Castilla, desde el distrito de Acarí, es... Ahorita nomás. A ver, lo vamos a observar y bailar. Ahí está. Ahorita nomás es la danza que nos traen nuestros amigos de Acarí. Ahorita nomás es la danza que nos traen nuestros amigos de Acarí. Ahorita nomás es la danza que nos traen nuestros amigos de Acarí. Acarí, provincia de Castilla. Ahora se viene el distrito de Atico. Atico, capital de los mariscos, cuna del erizo. Acá está el carro alegórico que nos presenta Atico. Cuna del erizo, cuna del erizo, como ellos lo rescatan. Y con la danza negroide. Ahí está la provincia de Castilla con el distrito de Atico. Están cansadísimos los chicos, miren. Están todos, como decimos los arequipeños, patacalas. Chicas, chicas, chicas. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Que viva! Saludos para otros amigos del BRAD en Pichari, Cusco. Saludos para César Palomira Mendoza. Negroide. ¡Sonrío, sonrío! ¡Hey! 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 ¡A ti, Cocuna del Erizo, regalándonos esta bonita danza aquí en el octavo pasacalle regional. Saludos para toda la gente que nos está viendo, para Wilber, Umillari, Puma, desde Socavaya. Saludos para Abel Ruiz Villagómez, para la familia Guaito en Cotahuasi. Richard Moreno, créeme, hermano, si estuvieras acá con la calor que está haciendo, te cuento que te quemaría los pies. No te imaginas cuánto. Municipalidad de Bella Unión. Bueno, acá están los chicos de la Municipalidad de Bella Unión. Ellos nos van a regalar la lanza de la Aceituna. Precisamente han traído un carro alegórico en representación a esta costumbre. Vamos a conversar acá con los amigos de Bella Unión. Amigos de Bella Unión, ¿qué tal? ¡Que viva Arequipa! ¡Con fuerza! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Como tiene que ser! Saludos para todos los chicos de Bella Unión. ¿Desde dónde vienen? ¿De qué parte? Bella Unión. Todos son de Bella Unión. De repente un saludo especial por ahí a la familia que nos está viendo en vivo, ha traído HBA Noticias. Le da vergüenza. Un saludo para la familia de repente. No, por ahí lo dicen. Están cansados ya los muchachos. Les cuento que los chicos han estado lanzando desde el cruce del siglo XX con Corbacho. Todos ellos han estado esperando desde muy temprano. También el sol ya está jugando una muy mala pasada. Pero aún así nos siguen regalando la fiesta y el color. La Municipalidad de Bella Unión con la Danza de la Aceituna. Llevando, dicho sea de paso, esas pesadas estructuras de caleras que es parte de la danza. Ahora vamos con otra danza. La Municipalidad de Chala presente en esta ocasión y agradece el Hospital de Chala que se hizo en la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides. Fernando García, si no te gusta la transmisión, amigo, puedes cortar, no hay problema. Estamos de pieza en Arequipa. Estamos de pieza en Arequipa. Androna. 있다고 la dictadura de Chala. Los horas. El company. Los problemas. Los menos que hayan. Municipalidad de Chala regalándolos A ver, se están ordenando Para entrenarnos más De este colorido pasacalle regional Municipalidad de Chala Ahí estaban nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Chala También presentes en esta ocasión Con el Carnaval Arequipeño Perfectamente y correctamente uniformados Vale mencionar Como es parte de la tradición arequipeña Y ahora también nos traen Chala Por ser un distrito costero Nos trae también Parte de sus representaciones De vivencias cotidianas En un carro alegórico La pesca precisamente a la que ellos se dedican Vamos a intentar acercarnos para conversar con la Miss Chala Con las autoridades de esta localidad Y rescatarles un saludo Van a subirlas a las A las reinas Para que puedan estar también desde arriba Saludando A todas las personas que han acudido A observar el octavo pasacalle regional Saludos para Richard Moreno Claro Parte de las coplas de los mojigangos Oiga La gente por acá protesta Porque quieren cargarlas a las reinas Nosotros avanzamos Avanzamos Para gozar Parte de la alegría que se vive aquí En la primera cuadra de la calle Siglo XX Somos HBA Noticias Transmitiendo en vivo el corso El pasacalle regional Perdón El octavo pasacalle regional Municipalidad Distrital de Lomas A ver que nos regalan Este es el amor Amor Por Arequipa Ahí estamos con la lanza Turcos y Canchapari Desde La Municipalidad Distrital de Lomas Somos HBA Noticias que iba señores y donde estamos estos apiestos de Lomas aquí está la gente de Equipeña el que no puede ser equipo ahí estamos hoy estamos felices de Lomas de este hermoso aniversario para que no ahí estamos con la municipalidad de Lomas con Tomás y Cacharpar es una danza hermosísima realmente nosotros regresamos a nuestro punto de ubicación inicial mientras tanto les agradecemos por la preferencia regresamos regresamos muchachos saludos para desde Santiago de Chile para Cecilia Béjar ahora se viene la municipalidad de Iyauca con su ballet folclórico que saludan precisamente a toda la ciudad de Arequipa por su aniversario municipalidad de Iyauca que nos trae también el Valle de la Aceituna como representación en esta ocasión aquí está aquí está la mejor aceituna del Perú la mejor aceituna ¿dónde está? en Chauca en Chauca gracias 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 La danza de la aceituna con la municipalidad de Iauca donde se encuentra la mejor aceituna, señores en Arequipa Ahí estaban nuestros amigos de Iauca con la mejor aceituna que se encuentra en la región Arequipa, saludos para toda la gente que nos está siguiendo en vivo, muchas gracias y que viva Arequipa, claro que sí, Lorenita Añari Bruno Gallegos, Adela que viva Arequipa, hermano Ahora vamos con un querido colegio gloria y gloria a los hombres de antaño porque quien entra a este colegio jamás sale de él Colegio Independencia Americana Música Colegio de Independencia Americana Ahí estaba el Colegio de Independencia Americana Regalándonos la danza A Chalau Propia del distrito de Mariano Melgar Uy, por acá regalando la riquísima aceituna Los amigos de Iauca Uy, ya le guiaron todo ya Parte de la fiesta que se ve aquí en Arequipa Y nuevamente Gracias a todos ustedes por seguirnos en vivo en esta transmisión A través de HBA Noticias El gobierno regional de Junín también se hace presente Junín saluda a Arequipa en esta ocasión Vemos sus danzas Avanzando, avanzando Guaylas, guaylas Nuestros hermanos de Junín con el Guaylas El Guayla de Junín, alegría total aquí en Arequipa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias al equipo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nuestros hermanos del gobierno regional de Junín también presentes en el octavo pasacalle regional. Gracias amigos de Junín, gracias por estar presentes en esta ocasión. Gracias Bruno Gallego Salas, también nos sentimos orgullosos y qué tal zapateo que se han metido. Ahora se viene de la provincia de Castilla, que también nos van a traer más de su folclor, de este folclor que tenemos que recuperar, que tenemos que cuidar y sobre todo tenemos que revalorar continuamente. Municipalidad provincial de Castilla presente en esta ocasión, en el octavo pasacalle regional Arequipa 2016. Vale destacar que Castilla en estos momentos viene afrontando un problema muy singular por el caso de Mamacocha, ¿no? Que es el último regalo que dejó Ollantumala en daño precisamente a la ecología arequipeña. Mamacocha, manantial más grande del mundo. Saluda a la Blanca, ciudad de Arequipa. Y tenemos que cuidar el manantial de Manacocha. Distrito de Ayos. Distrito de Ayos. Salvemos la laguna de Mamacocha, nos dicen. Refugio de la Nutria, manantial más grande del mundo en Ayos, Castilla, Arequipa. Ahí está el mambo de Machaguay, nos acercamos. Mambo, mambo de Machaguay, mambo de Machaguay, mambo de Machaguay, mambo que dijo el mambo, mambo de Machaguay. Mambo de Machaguay, mambo de Machaguay, mambo de Machaguay. Mambo de Machaguay, es la danza que acaba de pasar. Mambo de Machaguay, mambo de Machaguay. Ahí está la canción y la seguimos escuchando a la distancia. Abré la puerta que mañana me voy, vengo a despedirme. Danza propia de la región arequipa. La canción que ha sido entonada en distintas partes del mundo, diferentes grupos.